El Jerez Deportivo que acaba de saltar al césped del Polideportivo Municipal de Pozo Blanco que presenta una alineación más que atractiva y Álvaro, ahora sí, vamos a proceder a contarles a los espectadores con qué va a jugar el Pozo Blanco y obviamente, más importante, con qué va a jugar el Jerez Deportivo. Pues a punto de comenzar el partido, los 22 protagonistas ya se sitúan sobre la hierba está a punto de comenzar, está mirando Luque Brito su cronómetro ahora sí, cronómetro cero, ya rueda la pelota en Pozo Blanco el cuero de Manu Lebrón, rectifica a tiempo José Manuel Barba y ahora el que patea el cuero arriba, el que mete el puntapié largo es Adri Rodríguez, la pelota la cae Espósito, puede marcar Espósito le ha parado ese remate al delantero Roteño continúa el peligro, viene Barba, atrapa finalmente Carlos Sánchez qué gran acción ahora del Jerez Deportivo pegando el puntapié largo Adri Rodríguez, la peinada monumental de Javi Tamayo y de nuevo habilitando a ese Espósito de nuevo para Antonio Bello en el balcón de la área el disparo interceptado, apertura, banda derecha viene Sergio Iglesias, el pase cerradito, fuera la que ha tenido el Jerez Deportivo ahora partiendo desde la banda derecha el centro envenenado de Sergio Iglesias al primer palo nueva ocasión para el Jerez Deportivo ahí viene la pelota de Antonio Bello la cabezazo de Manu Lebrón en segunda instancia para Don en segunda instancia el para Don de Carlos Sánchez sobre el remate de Jorge Herrero el Conil que se ha dejado dos después de empatar a dos goles precisamente viene la cabeza de Jorge Herrero fuera, buena jugada, buena ocasión de peligro era el centro partida desde la izquierda era el mejor futbolista del conjunto local el que está precisamente sobre la banda de aquí de Sergio Iglesias bueno, qué latigazo le pegó Alberto desde media distancia con pierna derecha José Manuel Camacho continúa perseverando es Ángel García, arma la pierna derecha, arriba aplaude ahora el Polideportivo Municipal de Pozo Blanco buena acción combinativa va a partir una nueva jugada del Jerez Deportivo ahí viene la pelota de Álvaro Martínez la pinada de José Manuel Barba el remate de Tamayo, arriba bueno pues ahora el Jerez Deportivo de nuevo sacando rédito consigue meter el centro, el segundo palo rectifica la pelota para Valentín, fuera buena jugada del Pozo Blanco desde la izquierda se venía Ángel García bueno el Jerez Deportivo que pretende construir una nueva jugada ahí viene Espósito, la cuna con el pecho frente a él, tenía Charal la devolución sobre Álvaro Martínez la pelota para Caballero y de nuevo aparece la mano salvadora de Carlos Sánchez para evitar el primero del partido para el Jerez pues ahora hay un nuevo inconveniente precisamente para el Jerez que se va a tener que defender como gato panza arriba y viene el centro, el primer palo, fuera que peligro el disparo ahora de Alberto Fernández le arreó la pelota y de qué manera con pierna derecha buscaba el primer palo la aleja del terreno de juego saca el balón por línea lateral y de nuevo la pelota va a ser para el Club Deportivo Pozo Blanco no hay tiempo para más en esta primera mitad el silbato a la boca de Luque Brito el colegiado sevillano que ha amonestado hasta en tres ocasiones a punto de comenzar el partido en cuanto lo autorice Joaquín Luque Brito ahora sí silbato a la boca vuelve a rodar la pelota de nuevo obviamente tiene Carlos Cuenca como... perdona que se viene el Jerez Espósito el pase atrás para Sergio Iglesias el remate y lo acaba atrapando Carlos Sánchez buena jugada buen contragolpe del Jerez Deportivo de la dureza o la facilidad que está teniendo para señalar todo tipo de faltas y ahí la verdad que nos ha habido beneficiado el Jerez espera se viene Juanjo recorta una baldosa viene Juanjo puede marcar cae dentro del área y al final el gol de Zara ahí está el gol del Club Deportivo Pozo Blanco aprovechó el rechazo Zara el 9 el killer de este Pozo Blanco que estaba con la caña de pescar preparado el balón quedó suelto y solo tuvo que empujarlo a placer dentro de la portería de José Manuel Camacho 17 de la segunda se le tuercen las cosas al Jerez Deportivo bonita maniobra gran acción individual de Juanjo que la verdad driblaba por ahí con la pelota cosida su botín el que va a poner la pelota de nuevo en juego en cuanto lo autorice Joaquín Luque Brito no se va nadie del Polideportivo Municipal de Pozo Blanco ahí viene la pelota de Adrián Martín la cabeza de Javi Tamayo salta y juega con la ventaja de las manos Carlos Sánchez que consigue bloquear la pelota puede ser la última para el Jerez viene en la banda izquierda Alejandro Padilla galopando entre tres jugadores del Pozo Blanco se acabó el partido en el Polideportivo Municipal no hay tiempo para más ha caído derrotado el líder es la segunda derrota de la temporada el inconmensurable apoyo que le brindan cada partido ya lo saben el próximo domingo volveremos hoy tenemos que cerrar aquí en Pozo Blanco lamentablemente contándote una nueva derrota del Jerez la segunda de la temporada la segunda de la temporada el Jerez la segunda de la temporada del Jerez la segunda de la temporada Gracias.